¿Qué es Sumapaz? La presencia de nuestra fuerza pública, de nuestra policía, de nuestro ejército y en este momento estamos trabajando con el General Ospina para identificar un equipamiento que sea útil para las dos fuerzas. El Consejo acaba de aprobar en Comisión de Hacienda 3 mil millones de pesos para el fortalecimiento de ese equipamiento, estamos trabajando entonces con lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la presencia en la localidad.